La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pregunto al Pleno si está de acuerdo Que realice una investigación Respecto del caso de la periodista Lidia María Cacho Ribeiro Corre, corre, corre sin parar Si no sabes volar lo tienes que intentar Corre, corre y empiezas a flotar Huyes de la adversidad Yo vine hace 20 años ya a vivir aquí Un día dije me voy Todo se fue armando para conseguir un trabajo muy rápido en un solo día Dije bueno ya está, así debe ser Normalmente sigo mi instinto Y llegué a Cancún Según yo me iba a dedicar a escribir Poesía Hacer periodismo cultural Hacer cosas bonitas en la vida Y bueno La vida me llevó a donde quería La tarde está cayendo Destila su agonía Pero ella sigue viviendo Viendo pasar la vida Y a la gente pasar con risas congeladas Yo como columnista empecé a darle seguimiento a la denuncia Que originalmente hizo una jovencita Entonces de 20 años Quien fue hasta la Procuraduría de Justicia de aquí de Quintana Roo Para decir que había sido víctima de abuso sexual y de pornografía De un sujeto llamado Jan Sukarkuri El dueño de un hotel Un libanés de la medianamente alta sociedad de Cancún, Quintana Roo Jan, así lo dicen todos Lo conozco cuando tenía 13 años Empieza a ser como que un juego Como que cierra los ojos No te va a pasar nada Tranquila Es un juego, es normal Fue la primera vez que me da un beso Le tenía mucho miedo Ella comenzó a contarme su historia por primera vez en persona Y creo que ahí fue donde se comenzó a escribir el libro de los demonios del Edén A partir de ese momento en que yo vi a los ojos a esta jovencita Y me dijo que estaba amenazada de muerte En el momento en que estuvimos hablando Fue un par de horas Yo le dije que nosotras podríamos darle la ayuda que ella necesitara Unos días después Jan Sukarkuri se dio la fuga Nosotras dimos protección a estas niñas y a sus madres Ellas fueron contándonos las historias No solamente las niñas sino también había niños Hay niños que fueron víctimas de Jan Sukarkuri Me lleva una amiga a su casa porque esta niña iba a ir a recoger un dinero Que él iba a dar para unos uniformes de la escuela Niñas desde los 5 años hasta 11 años, 12 años, 13 años Las manipulaba sexualmente y abusaba de ellas Yo que iba a pensar que este tipo le iba a hacer algo Y mi hermanita nunca me dijo nada El hombre es muy débil, la carne es muy débil El hombre es muy, muy débil Yo por lo menos cuando recopé de tu hermana dormía en la cama Sentí pues yo, ¿cómo agradezco? ¿Cómo me dejó una niña dormida en mi cama? Sentí puta Que había sacado al otro día Juventud, divino tesoro Juventud, divino tesoro Que el malvado hacía más que el oro No, no, no Que no exista más No, no, no Que no exista más, que no exista más No, no, no Que no exista más Este hombre, por ejemplo, decía que eso era lo que los papás hacen con las niñas Eso es lo que todos los papás hacen con sus hijas Porque es una manera de demostrarles cariño Estos señores están buscando a este tipo de niñas Y eso es importante porque la responsabilidad entonces no cae sobre las víctimas Sino sobre el victimario Esta chica lleva a las menores, en ese momento a las menores de edad Les toman la declaración y a las niñas las llevan al hijo Hay mucho miedo en estas chicas, muchísimo miedo Porque hay un discurso de muchas amenazas De decir, bueno, si tú hablas de esto que pasa Si tú le dices, te va a pasar algo a ti o le va a pasar a tu mamá También decir, y yo soy intocable y a ti nadie te va a creer Siempre me hizo verlo así, como alguien invencible Como siempre me dijo que en México, o sea, nunca se puede Nunca se cobran estos delitos Que es imposible Que él puede soltar dinero y convencer a las autoridades Y ya, realmente tengo mucho miedo Porque sé que es una persona poderosa y que tiene amigos Que son influyentes y que tienen mucho dinero Entonces le habló a mi mamá para amenazarle Para decirle que o quitaba la denuncia O que me tuviera las consecuencias ¿Eso dijo la esposa? Sí, eso le dijo la esposa a mi mamá ¿Y te amenazó con que ella tenía unas películas? Cuando hablé con ella me dijo Yo tengo videos tuyos donde estás con otras niñas Y donde estás con mi esposo Y los voy a sacar el día del juicio Encuentro también en mi camino a personas Que me dan ese apoyo del que yo necesitaba Ese empuje que yo necesitaba para demandarlo Y es así como decido hacerlo El tema de la violencia familiar Creo que es una de las grandes vergüenzas de nuestro país Y en Quintana Roo es tremendo Es un problema que vamos a tener que enfrentar De una manera más clara Es un problema que le ha sacado la vuelta al gobierno Es un problema que le ha sacado la vuelta a la sociedad Hasta que se convierte en un problema ya Y que no puedes ocultar y que te está ahogando Entonces tenemos que voltear la vida más hacia nosotros mismos Yo creo que personas como Lidia Nos enfrentan de una manera clara A veces muy dolorosa A una realidad Y tenemos una tendencia tremenda a querer ocultarla Muy pocas cosas le cambié al libro Pero esta de ni monstruos ni demonios Era uno de los títulos De uno de los capítulos Es decir, cuando estaba hablando sobre Sucar Curi ¿Quiénes son? ¿Son demonios? ¿Son monstruos? ¿Son psicópatas incontrolables? ¿O son hombres de poder que deciden Violentar los derechos de los demás? Entonces un poco sobre eso Hacíamos un monstruos Son como el demonio Así ya se va a armar un pinche pedote nacional Hijo de puta Estoy poniendo precedentes en este país, papá Metí al bote a una periodista, hija de puta ¿Tú? Dijo que yo hacía fiestas con niños Y que tenía 100 denuncias de acoso sexual Fui a ver al gobernador Chinga a su madre Demanda penal Ni se enteró Ahorita fueron por ella a Cancuma La hija de puta ¿Uso tu nombre? Claro No, sí, papá Pero pinche gobernador Le echó huevos el de aquí, eh Ya la agarraron a las 12 del día En carro, hijo de puta Esposada 20 horas Si quiere mear que se mee Ahí le va una demanda civil Cuidí por daños y perjuicios por difamación En mi calidad De jefe de seguridad aquí de la instalación Siempre estoy observando los movimientos que hay fuera de la instalación Siempre andamos monitoreando las cámaras Observo que se intercepta el vehículo Y ya nada más les comento Acaban de abordar tres hombres Y veo por las ventanitas de la fachada de la instalación Abro la puerta Me encuentro la licenciada Rodeada de tres individuos Los detecte armados Me acerco a ella y pregunto ¿Qué pasa? Estamos efectuando una presión ¿Quiénes son ustedes? Me dice Somos judiciales de Puebla Y esta es la orden de presión Mi reacción es subir rápido por la abogada Y salimos las dos disparadas en mi vehículo A tratar de seguir a Lidia Mis compañeras siguen monitoreando lo que es la cámara Y me hablan por teléfono y me dicen Tengan cuidado que las están siguiendo Me voy a la procuraduría No me la dejan ver Y me atiende un judicial de Puebla Y me dicen que se la van a llevar en ese momento a Puebla Por tierra Sabiendo que era Camel Nacif Yo me podía esperar lo peor Dicen que la venganza Es una sopa que se toma fría No caliente, caballero Para ese momento Todas las compañeras habíamos hecho una red Desde aquí, desde el Cian Para ayudar a Lidia Llamando a todas las personas Que creíamos que nos podían ayudar Para garantizar su vida Porque te repito A nosotros nos pareció un secuestro legal Si bien es cierto Según el judicial Se le estaban llamando para Puebla A nosotros ¿Quién nos garantizaba que iba a llegar? O iba a llegar viva Llega Lidia Muy desencajada Este No solo por su estado de salud Sino por lo que había representado Este traslado Se la llevan a los separos de la procuraduría En Puebla Todavía le tenían preparada ahí Algo violento La tratan muy mal La obligan a desnudarse La empujan Por fortuna en ese momento Se anuncia la visita De una senadora de Puebla Conocida de ella Y eso hace que apresuren El trámite Y ya dejan verla Que la entreviste la senadora Me encarcelaron Me quisieron violar Me torturaron Durante 20 horas en el camino Está directamente relacionado Con castigarme Por haberles dado uso a las víctimas Y sigue difamando No se calla la boca No se calla la boca la señora Yo ni la con Ella se queja De que Que le hicieron un trato inhumano Que los derechos humanos Y mis derechos humanos ¿Dónde están? Entonces ella sí Yo no, ¿verdad? Ella sí puede Difamar Y ahora llora Porque la metieron a la cárcel Y si la señora Se retracta públicamente Se acaba el problema A mí me detienen Un viernes El sábado Me meten a la cárcel Y el El lunes Me dicen Que tengo hasta el miércoles Estando yo en Puebla Todavía en shock Obviamente Después de todo lo que había pasado El lunes Me dicen Que tengo hasta el miércoles Es decir Dos días Porque era el miércoles A las 10 de la mañana Para entregar todas las pruebas Para mi defensa Se le trató a la periodista Lidia Cacho Con todo el respeto La señora Ahora Ella dice que tiene pruebas Pues que las traiga Además Este es un asunto Entre ella y yo Oye que feo me veo En la televisión ¿Qué? Que feo me veo ¿Por qué? ¿Ya te viste? Puta viejo Fepelón Hijo de puta Está bien Aquí se ve Que era una cosa Estás en tu jugador Porque la penche vieja Te hizo daño Hija Que puta Cuando Lidia es arrestada En Cancún Yo decidí Que iba a meterme En el tema Y a investigar Y entonces hice Un reportaje Sobre Camel Nassif Camel Nassif Este modelo De empresario Depredador Sin principios Es este tipo De hombres Que saben explotar Su poder corruptor Con gente Del gobierno Donde ha tenido Negocios Ha tenido Una relación De amistad Con los distintos Gobernadores Hay mucha Información Disponible Las organizaciones De derechos humanos Que trabajan Con el tema De los derechos Laborales En las textileras Que son De su propiedad De él Y de otros Empresarios Como él Con el esquema Más salvaje De explotación De mano De obra barata En el México Subdesarrollado Mira aquí está La entrevista Telefónica Con Con Camel Porque estuvo muy mal Que aceptaba La llamada De Blanche Pues Me dijo Nuestro cuate No pues Veo La chingadera Que escribió Que escribió Esta cabrona No Para empezar Le pongo Que tiene 69 años Ah Que bueno Sabes que Ya que digan Lo que quieran Yo estoy aquí En Puebla A principios Ya nos vemos Porque le voy a meter Una demanda Civil ahora La voy a dejar Loca Hasta que la señora Pida paz Claro Y que le siga Echando No si está bien Me parece muy bien Pero yo Usted sabe Que usted me diga No Y yo te agradezco Tu atención ¿Me puede dar su nombre Martín Barrios Hernández Gracias Martín Barca Barrios Barrios Ah Barrios Cuando Camel Ponen la tarra Y ponen las lavanderías Todos estos procesos Industriales Que son muy tóxicos Para los trabajadores Son procesos Que requieren Mucha agua Mucho trabajo intensivo Camel así Puede tener Toda el agua Que quisiera Pero los obreros De Tebacano Los campesinos Que trabajaban Para él tampoco Pero él sí Y además Contaminaba Como lo continúa Haciendo la industria Del vestido acá Lucio Gil Zárate Que es un fabricante Tiene maquiladoras Es un maquilador De AZT Internacional AZT Internacional Es una maquina Hermana De Tarana Para el grupo Y en donde Aparecen como dueños Uber Gués Gerard Gués Camel Nassif Y otros accionistas Del mismo grupo Del entorno Camel Nassif Es un Consorcio enorme Que le está fabricando A las pres nacionales En el registro público De la propiedad Nunca aparecía Camel Nassif Siempre aparecían Prestan nombres Los conflictos En Tarana Antes del cierre De empresas Fueron por reparto De utilidades Fueron por Cumplimiento De prestaciones Y fueron Por libertad Sindical Ahí en Vaqueros Navarra Duré 11 años Me pasé a la otra empresa Que es Tarán Tuvimos problemas De lo mismo De que no querían Dar utilidades No me liquidaron También me explotaron Nos hacían trabajar 12, 14 horas Queremos ir al baño Pero nos dicen Pues no hay agua Aguántense Que caen granitos En la cara O en la piel Siempre me enfermaba De lo que es la nariz Por lo de la pelusa Hablamos con el patrón Y dijimos que pues Nos hacían falta Este cubrebocas Para trabajar Y él dijo Que no era necesario Nos explotan 12 horas Trabajando Según que nos van A pagar Extras Desgraciadamente Nos engañan Consienten Que entren niños Menores de 8 De 10 años A trabajar Y yo no Pues no quiero Que me corran Porque yo necesito El dinero Para mantener A mi familia Pues como no tenemos Más estudio Pues no podemos Entrar a otro trabajo Que es la maquila Nada más Tiene un alto índice De contaminación Por todas las sustancias Que se usan Para la mezclilla Y raramente El gobernador Mario Marín En un intento Por lavar su imagen Se pone a inaugurar Muchas obras públicas Una de esas obras públicas Fue entubar el agua Azul De las lavanderías De mezclilla La contaminación real Se sigue dando En los campos De cultivo de San Diego Donde se está tirando Todo este Todo este Agua azul Su falta de escrúpulos Piñeron de índigo Dos mantos acuíferos Al centro de México Y pueblos magníficos En su ámbito histórico Aunque es eclesiástica Es muy paradójico Domino satánico Sistema económico Políticos Áviles Nómines Dólares Lido El pópulo A fuerza De látigo Y televisión Allí están Las fábricas De algunos parásitos Empresas británicos Empresas británicas Textiles sintéticos Desechan sus químicos En campos agrícolas Dejando en su tránsito Desastre ecológico Infantes leucémicos Parcelas inútiles Y males endémicos En las tierras áridas Con fines tan frívolos Las modas estúpidas Llámese limited Llámese Móximos Única ética Venta de artículos Lásas un rey Me enteré al regresar De las vacaciones De diciembre Que estaba Martín Barrios Preso En el penal San Miguel Por haber publicado Un libro En donde denuncia Las condiciones Lamentables En las que trabajan La población indígena De la zona Sobre todo Mazatecos Popolocas Nahuas Y campesinos mestizos Que han ido Abandonando el campo Para trabajar En las maquiladoras Y me apuntó Con su pistola Y me ponía Una charola De policía Su placa Policíaca Y me estaba Me puso la pistola Así Casi en la cara Y me gritó Este detente Tú eres Formado de tal Y quedas detenido Lo subieron A un auto compacto Pude leer un poco Porque iba esposado No podía abrir Todo el Le gajos de papeles Y este decía Que me detenía Porque Lucio Quien me había Acusado de chantaje Se lo llevaron Para Puebla Llevamos a la abogada De Lidia Cacho Pero ella estaba saliendo Para Cancún Y me decían Ah ¿Conoces a esta vieja cabrona? Aquí la traíamos Se expresaban en esos términos Que se divirtieron Cuando la llevaron Si el juez decide Que yo le hice daño A él Aunque haya dicho La verdad Y aunque yo demuestre Que todos mis documentos Son reales Puedo acabar en prisión Cuatro años de cárcel Piden para mí Aquí están Para cantar Nuestras hermanas Y hermanos De España Y México Vamos a cantar Contra la violencia Hacia las mujeres Por la justicia Y porque el amor Es capaz De transformarlo todo Y la verdad Nos hace fuertes Gracias Mi patria México Que detrás De cada periodista Desaparecido Habrá Cientos más Que dejarán de escribir Que no se arriesgarán A abordar Los temas Que son complicados Que son conflictivos Y en esa medida Cada periodista Asesinado Significa La autocensura De una porción Del gremio 37 periodistas Desaparecidos Significa Probablemente 37 medios De comunicación Que no volverán A molestar Al crimen organizado Y en esa medida El daño Que se provoca A la sociedad A la comunidad Y a sus derechos Para conocer Es enorme Es inmenso La calificó El New York Times Y el CPJ Están calificando La carrera periodística La profesión Como una de las carreras Más peligrosas Que hay en este país Yo sumaría a ella La de defensores Y defensoras De derechos humanos En México En este momento Todas las personas Que estamos dispuestas A ver el mundo Tal y como es A narrar el mundo Tal y como es Y a darle voz A quienes no la tienen Estamos en peligro Yo creo que mientras Haya gente Que crea Que las cosas Pueden cambiar Puede haber Buen periodismo Que mientras Haya gente Que como me dijo Mi madre Cuando era niña No esté dispuesta A negociar su dignidad A cambio de la libertad Creo que mientras Haya vida Hay buen periodismo Y aunque nos maten Si hay buen periodismo Hay vida Muchísimas gracias 14 de febrero Yo llegando Al periódico Me dicen Oye pues te llegó esto Así un sobre Como este Pues yo lo veía Así como medio Informal No tenía ningún Remitente Y lo guardé En mi bolsa Y se me olvidó Durante el día entero O anduve en otras cosas Y cuando llegué A mi casa Saqué Y era un CD Lo puse Y bueno 12 grabaciones Del empresario Camel Nassif El diario La jornada Publicó en su edición De esta mañana La transcripción De una serie De conversaciones telefónicas Págale a una mujer En la cárcel Involucran al gobernador De Puebla Desde que estaba Mi amigo El gobernador Antes Ahora que chingue A su madre El tema Como se expresan De la preparación De la violación De Lidia En la cárcel Es muy consistente Con el relato De Lidia En el momento De su detención Mañana Mañana a esta hija De puta Le dije A Nacket Le dijo Al director Me la pones Con las locas Y las tortilleras Tú quieres Que estoy bromeando ¿Verdad? ¿Eh? Que aprenda A volver a escribir Esta hija De su rechingada Madre Son 12 llamadas Telefónicas Realizadas entre El 16 de diciembre Día de la detención De la periodista Y el 23 o 24 de diciembre Cuando obtuvo Su libertad Bajo fianza No tengo la menor idea De quien me lo dejó En el periódico Ni Nunca me He puesto a averiguar Porque no me parece Lo central Las conversaciones Eran De una crudeza Terrible Pero yo Cuando terminé De oír Eran conversaciones Aparentemente Con amigos De él Con otros Empresarios Con funcionarios Del gobierno De Puebla Con el gobernador De Puebla Con el gobernador De Chiapas ¿Qué es la juez Se va a culear En sale para atrás? ¿Sabes por qué No se puede retractar? 12 grabaciones Que sostuvo Con diferentes personalidades Una de ellas El propio gobernador Del estado de Puebla Mario Marín Señor Le voy a comunicar Señor gobernador ¿Me permite? Sí, gracias ¿Qué oye Camel? ¿Qué pasó Mi gober precioso Mi héroe chingado No Tú eres el héroe De esta película Papá Ayer le acabé De dar un pinche Y cosco A esa vieja cabrón Le dije Que aquí en Puebla Se respeta la ley Y aquí no hay impunidad Y que aquí Quien comete un delito Se llama delincuente Entonces que Que no se quiera hacer La víctima Y que no quiere estar Aprochando Las redes de publicidad Se te abre Una ventana Inesperada Que te permite ver Un ámbito Que siempre está cerrado En donde puedes observar Los modos La mecánica El estilo De la corrupción Que siempre estás intuyendo Desde fuera Pero que nunca tienes El detalle ¿No? La vivencia Y en esas conversaciones Grabadas Desde luego Ilegalmente Pero grabadas Tienes esa oportunidad De escuchar Este modus operandi De esta gente Del poder Del poder del dinero Y del poder político La noticia Ya agarró Nivel nacional Papá Que agarre Nivel nacional Ya que chingado Ya estamos en la pachanga Ya estamos en la pachanga Ándale Juanito A ver Pues al señor gobernador No le tembló la mano Claro, claro No nos tiembla Ni nos temblará No se siente en Dios Así es En el poder Dígame ¿No le da vergüenza Estas conversaciones Señor gobernador? Desde luego Que son reprochables A todas luces Condenables Y desde luego Que son vergonzosas Y por eso La desconozco Y la rechazo Totalmente Porque No corresponde A quien soy Si usted me dice Que el de la grabación Que escuchamos No es usted ¿Por qué no ha presentado Una denuncia? Bueno Porque no hay Un autor Esta conversación Que es totalmente Editada ¿Es editada O es falsa? Bueno pues No es la mía Nadie conoce En Puebla Camel Nassif Sí, lo conoce Todo el mundo Yo lo conozco Él es un empresario Poblano Tiene inversiones En Puebla ¿Y es su amigo? Desde luego que no No puede ser mi amigo Alguien que Atenta Contra la ley O alguien que Se exprese así De esta manera Y alguien que Está Sospechoso De delito Contra los niños Ahí está el vocero Es el trabajo del vocero Pero es un tema directo Del gobierno del estado Señor Yo no leo chismes Yo tengo Cuatro más importantes Que atender Para el gobierno del estado Resultan Intrascendentes Las grabaciones Que se exhiben En un Medio de comunicación Para nosotros Es un caso cerrado A mí me da pena El gobernador Porque lo han puteado ¿Sabe qué? El gobernador Digo chinguen A su madre Él la trae Contra los periodistas Lo que vimos Con la grabación De las conversaciones Del empresario Camel Nassif Con diferentes personajes Con el gobernador De Puebla Mario Marín Y con otros personajes De la política No hizo sino Demostrar Lo que la propia Lidia De otras maneras Había planteado En sus declaraciones O en su investigación Y lo que tenemos Frente a nosotros Es un caso O una situación Que involucra Lo más importante Que es el abuso En contra de los menores Que es la colusión Del interés político Con los intereses empresariales Que es la distorsión Y la atrofia Que ha vivido El régimen político mexicano Que ha permitido Ser penetrado Digamos Por el interés particular Que ha llevado A extremos Como el caso De Puebla En donde Un gobernador Para hacerle El favor A un empresario Poderoso Como es el rey De la mezclilla Es capaz De poner Al sistema De justicia De Puebla En acción Para someter A una periodista En algo Que no tiene que ver Con la justicia Sino con el escarmiento Cuando uno lo ve En la inmensidad Del mundo Ahí está Libra Es un puntito Acá Y se ve Y este es México Que mide 200 veces más Su extensión territorial Que Líbano Igual aquí Aquí se ve Un poco más amplio Pues un pedacito Líbano En el costo oriental Del mar Mediterráneo Este Sus fronteras Son Siria Que siempre se lo ha querido Anexar E Israel Con el que siempre También tenemos problemas Porque Por su Hiperbelicismo Y pues ahí está México 200 veces mayor Esta es una entrevista Existe la conexión Sirio-Libanés En México Se escribió El 27 De junio Del 91 Aquí dice El obispo Antonio Chedragui Lo lúgan al narcotráfico Y ahí viene Camel Nassif Bueno Este Chedragui Aquí dice Me amenazó de muerte Tres veces Me mandó con tres Él Un obispo Es que en Líbano Es muy común Los obispos matan Porque por las guerras Y todo Entonces Este Me mandó a amenazar De muerte Tres veces Ahí lo cito En el escrito Ahí está el obispo Chedragui Su nombre Camel Nassif Ya desde cuando Yo lo cité El Partido Popular Sirio Quiere la unión De que Siria Sea la gran Siria Y absorba Lo que es Líbano Jordania La parte de Palestina A una A este proyecto Irredentista De la gran Siria Es decir Que Líbano Pierda su independencia ¿Ellos creen en eso? A ese grupo Pertenecen Camelos Bichelani Bachur Emilio Chekakuri El obispo Chedragui Están totalmente Ligados a Siria Y Siria a su vez En ese momento A la Unión Soviética Ahorita ya cambió Es con Rusia Pues yo tenía que investigar A todo lo que hacían Los grupos sirios En México Entonces ya sabía Las hazañas de Camel Bueno yo sé que un hermano Se suicidó Tiene otro hermano Que se llama Gassi Yada ya en las tranzas Que le deja el hermano Es decir Conocemos todas sus hazañas Cuando tenía 15 años de edad Robó un cheque Y falsificó la firma De su papá Pues a mí lo corrieron De la casa Y luego ahí se mete Al bajo mundo Empieza a contrabandear Telas Él siempre ha usado Esos circuitos Ilegales Ayer era el contrabando De telas Entre el TLC Pues ya es el narcotráfico Es el lavado de dinero Y vamos a suponer Que haya mayor dificultad Bueno pues ya se metió A la narcopedera Y etc Papito ¿Dónde andas? Pues aquí estoy En el pich pueblo De los demonios Papá Hacer fuego ahí cabrón ¿Cómo? ¿Cómo lo ves? No, no la chingues ¿Eso es lo que tú digas cabrón? No Por ahí vamos cabrón Dale pa atrás papá Porque tú vas pa atrás Esa chingadera No pasa en el senado A huevo ¿Ok? Pues a huevo Te mando mi cariño Estas son todas las cartas Que le han llegado a Lidia Le llegan tanto de personas Como de instituciones Asociaciones internacionales Por ejemplo Este es de Amnistía Internacional Les han llegado De todas partes del mundo De Alemania De Francia De Italia De Tanzania Incluso no solamente adultos También niños Le han mandado cartas Que se solidarizan con ellas Muchas personas Que están muy preocupadas Realmente por lo que Le ha estado pasando Debido a que Es un caso ya internacional ¡Suscríbete al canal! De igual forma, pongo a su disposición 11 videocassettes de formato VHS numerados del 1 al 11, así como 3 mini-DB digital video que contiene información con la paciente indagatoria. Ok, entonces, esta, la 447 derivó en la 78 de 2004 del juzgado tercero. Mañana sabemos si todo está bien. Ok, con el equipo de psicología que también hagan una evaluación psicomocional de la familia. O sea, son víctimas secundarias de todo esto. Y si además son testigas, bueno, ¿cómo ha impactado las amenazas de muerte en los testigos? Es que eso no se está consignando a hacer, y es parte de los delitos. Lo que pasa es que, mira, ayer regresaba y regresaba. Yo sé que nosotros lo vemos de manera integral y nosotros no lo separamos, pero ellos sí están en PGR. Corrupción de menores y pornografía infantil, corrupción de menores y pornografía infantil, de ahí no lo sacan. Los demás no les interesa, la verdad. Los demás no les interesa. Sí, yo lo sé. Esta chava no entiende, no entiende nada de lo que está pasando. Yo creo que no. Y ella es la que va. Eso no me preocupa, porque el MP que hizo esto, sí hizo un buen trabajo. Entonces yo creo que al final de cuentas vamos a regresar al fondo, y el fondo y la raíz de todo está bien estructurado. La investigación posterior, la que nunca se hizo, es donde hay abulia, donde hay desinterés, donde hay incapacidad. Pero yo creo que se va a repotar a mí. Está también estructurado el aparato de corrupción y de impunidad en las propias corporaciones policíacas en nuestro país y de administración de justicia, que es brutal. Ellos mismos no se dan cuenta. Otra vez los ministros públicos, en lugar de coadyuvar a la víctima, lo que hacen es convertirse en escribano. Y esperan a que la víctima sea quien investigue. Prácticamente las, los mexicanos que somos víctimas de delitos, tenemos que convertirnos en victimólogos, en criminólogos, ¿no? Y tenemos que llevar toda la información ya masticada y en la boca para entregársela a los ministerios públicos que ellos hagan su trabajo de manera muy mediocre. Este, ¿subimos el expediente acá arriba? Sí. Me está notificando que no han le aceptado la información. Mi fiscal, mi careo, pues, está fuera de tiempo. Mi careo con ellas dos, decimos de los deputados. Es que, pues, primero se basó en que ya estaban fuera de término. Sí es cierto, o sea, están fuera de término, pero para esclarecer los hechos, ellas dicen una cosa y les dice otra. Entonces, en base a eso, acepto el que se lleven a cabo los careos. El expediente en el que las vías declaran lo que yo pongo en mi libro. ¡Suscríbete! 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 Y de aquí, de este edificio de la PGR, nos vamos directamente a la Fiscalía Especial para la Defensa de los Periodistas, porque ahí mismo también vamos a entregar esta denuncia informática. Mario Marín está amenazando todos los días a gente dentro del servicio público, incluso mozos, hasta personas de niveles medios y altos, como el propio alcalde Enrique Doquet, que han recibido amenazas por parte del gobernador Mario Marín, diciendo que si no llevan las calcomanías en sus automóviles, o no se ponen la pulsera de yo si le creo a Mario Marín, van a ser despedidos de su trabajo. Yo creo que en todas las personas involucradas se les tiene que investigar hasta sus últimas consecuencias, pero vamos a interferir en la denuncia. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siempre tratamos de resolver lo más apegado a derecho posible. Desde luego que las resoluciones que nosotros emitimos de alguna manera pueden tener repercusiones de carácter político. Lo fundamental es que la Corte no se sienta desviado a asuntos políticos, sino que simplemente actúe jurídicamente. A todas aquellas fuerzas perversas que quieren afectar a Puebla, les digo que no provoquen a mis campesinos que tanto quiero y por los que tanto trabajan, que no molesten y provoquen a mis queridos abuelitos y a las personas con discapacidad que tanto necesitan de mí, que no provoquen a los poblanos. ¡Marín fuera de Puebla! ¡Vete de aquí! Desde las 8 de la mañana, personas de distintas ciudades del estado de Puebla llegaron al punto de reunión. Se calcula que participaron unas 40 mil personas. Algunos campesinos, muchos integrantes de las redes ciudadanas. Hay gente de todos los sectores, de todas las clases sociales, señoras popis de la ciudad de Puebla, gente de la coalición, del PAN, zapatistas, sindicalistas, universitarios, preocupados por esta situación. ¡Fuega a Marín! ¡Fuega a Marín! ¡Fuega a Marín! ¡Sacaremos este juez de Cazahuaño! ¡Sacaremos este juez de Cazahuaño! ¡Sacaremos este juez de Cazahuaño! ¡Fuega a Marín! 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 Si esta infamia queda sin castigo, si toda esta repulsa sirve para nada, habremos perdido toda esperanza en alcanzar la democracia. Le pido a la Suprema Corte de Justicia que retire el fuero a Mario Marín. ¡Fuega a Marín! 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 No, no, no. Permítenme. Permítenme. Vamos dando chances. Permiso. Refe, ¿cómo se siente? Casi no le gustan las niñas más grandes, ni las mujeres más grandes, porque dice que no, no les puede controlar, desde los 6 hasta los 16 años. Digo, es casado y tiene cinco hijos y su esposa está completamente de acuerdo. Yo a mi esposa le debo todo, todo. Yo no le dije si le llamo desgracia o buena suerte o pendejada, que mi marido me contaba todo. Él no es un violador, no es un monstruo como lo están pintando. Queremos probar que todo es mentira. Yo nunca le he hecho daño a nadie. Yo nunca he violado a nadie. Nunca le he faltado respeto a nadie. Lo quiero recalcar y lo quiero repetir, Señor. Y a mí el día que usted me traiga una muchacha que diga que yo la violé, escupe usted en mi cara. Escupe usted en mi cara. 8-4-5-9 Abra en paso. Está en el penal de La Palma, es un penal de alta seguridad. Ya no tiene las facilidades que tenía en Cancún o en Chetumal. Aproximadamente la suma creo que serían 35 años de prisión. Tienen casi 70 años, está enfermo al corazón, tienen problemas de la presión. México tiene una ley absurda que no diferencia entre unos delincuentes y otros, en los que después de los 70 años permite que la persona pase los últimos años de prisión o el resto de los años de prisión en su casa, en un arresto domiciliario. Eso podría suceder con Sucar Curio. Hay un expediente original en el cual aparecen las declaraciones de todas estas niñas, encabezadas por Edita Encalada. Y hay 23 nombres completos de niñas y niños. Sucar pagaba los boletos de avión en los que sacaban niñas. Estas niñas de Cancún los llevaban a Los Ángeles, donde tuvieron relaciones sexuales con adultos. Es decir, hay trata, hay tráfico de personas y siguen sin investigar. Lo que preocupa es que se quede en una historia de un viejo solitario, cuando en realidad estamos hablando de una red de redes. Estamos totalmente controlados. Como nosotros somos muy tribales, como buenos medio orientales, pues nos movemos por familias, por primos hermanos, por cuñados. Es muy fácil. Por ejemplo, cuando este Sucar Curio, que lo tengo que citar, pero este viene porque huye del Liban, comete los mismos atropellos que acá. Llega y llega con sus primos que viven en León. Curiosamente son los socios de los hijos de Marta Sagún. Y ahí viene el gran poder que cobran en el sexenio de Fox. Porque los hijos de Marta necesitaban prestanombres. Pues qué mejor que un gángster, como el que llegaba del Liban. Es decir, pues nosotros, como cualquier comunidad, tenemos nuestras glorias y nuestros infiernos. Y bueno, son excresencias atípicas de la comunidad libanesa en México. No todos los Libanes son así. Eso hay que tenerlo en cuenta. Son los degenerados que se dan. Sí, esta es una narcocracia, Alejandro. Que no lo ve así, no entiende el poder en México. Es más fácil entender aquí los grupos por los cárteles que por los partidos. La hipótesis está en libros y en escritos de que sí había una conexión siria en México, muy fuerte, muy poderosa, vinculada con las mafias de Las Vegas, de Houston, de Marbella, de Buenos Aires y de, obviamente, de Damasco y en Líbano. Yo la estudié muy bien, incluso el eje México, muy bien armado, conectado con ciertos cárteles del sureste, como de ciertos cárteles que van de Toluca hasta Sinaloa, que cuando estamos jugando, y Guadalajara. Es decir, todo eso está muy bien estudiado. En la comunidad libanesa es muy fácil detectar el crimen organizado, porque como somos tribales, todos emitimos una cierta dosis de radiactividad. Entonces, conseguir a uno, ya, sigue la radiactividad por estela con los demás. Esto es muy sencillo. ¡Gracias! 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 Señora Thieff. Sí. Señora, voy a comunicar al señor gobernador, ¿me permite? Sí, gracias. ¿Qué pasó, mi gober, precioso? Mi héroe chingado. No, a ti, tú eres el héroe de esta película, papá. ¡Viva Puebla! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y que aprenden otros cabrones y otras que no van a permitir esas cosas. Yo sé, pero esos cabrones siguen sacando mamadas y mamadas. Pero yo hice una declaración, fui a la televisión y ya salió. ¿Viva México o acá en Puebla? Aquí, que le iban a mandar a México, pues la pasaron aquí. Te tengo aquí una botella bellísima, de un coñac, que no sé a dónde te lo mando. Pues a Casa Puebla. Bueno. Pues, órale. Dale. Sí te la puedo mandar ahí, ¿verdad? Sí, desde luego, desde luego. Yo te la quería dar personalmente, pues estás tú ocupado. Ahí, mándamela. ¿Te la vas a echar? Sí, claro. Luego, luego, Navidad. Está bien, pues todos te voy a mandar dos, no una. Vale. ¿Eh? Hecho mi camino. Te agradezco tu atención, te mando yo un abrazo. ¡Viva México! ¡Viva! Tienes que ir a notificarte de la incompetencia para que ya la puedan mandar al tribunal. Nada más faltas tú. Va a ser una diligencia. Y vas a recoger, van a abrir una pequeña audiencia y te van a entregar unos documentos originales que tú presentaste al principio. Exactamente. Pero tienes que ir personalmente. Nos reunimos, platicamos. Yo ya sabía quién era Javier Olea, que defendió a la niñita del caso Brown, un caso muy sonado de abuso sexual y de pornografía, pero incluso que la asesinaron, ¿no? Su agresor la asesinó. Elegí la verdad, elegí a su periodista. No tengo dinero, tengo muy poco. Y esto es lo que tengo mi hijo. ¿Qué es lo que tengo? Va, no hay bronca. Y una vez que vino aquí, conoció al equipo, platicó con nosotros, conoció el caso, está ya metido en todo, subido al tren, como quien dice, hasta el final y ya me siento muy tranquila por primera vez. En ocho meses me siento tranquila. En el careo, yo se lo hago por escrito para que lo lea en la audiencia y explicarle qué es lo que va a pasar, porque es un careo procesal, no es un careo constitucional, así que no podemos hacerle la pregunta. Y ahí en la audiencia hay que solicitar los careos constitucionales. Sí. ¿No? ¿Camel va a ir a Cancún? Lo más probable es que sí, porque el abogado que tiene designado allá, el tal Fink, le dijo al MP que sí iban a presentarse. Inclusive yo sé que van a salir desde el jueves en su avión privado con todos los abogados a Cancún. Hablé con Lidia y le dije que se tiene que constreñir a lo que le vamos a llevar por escrito. Nada más que leas lo que le vas a preparar ella. Pues vamos a darle a eso. Ciudadanet. Ciudadanet. El señor de nombre es Jean Thomas Zuccarcuy. Que ha tenido conversaciones del uso sexual de mujeres menores con el señor Zuccarcuy. Que la finalidad de mi publicación periodística fue y sigue siendo exponer actos delictivos que pusieron y siguen poniendo en peligro la integridad física, emocional y psicológica de niñas y niños mexicanos de menores de edad. Ella habla de tráfico de influencias. El tráfico de influencias es ella. El problema de fondo fue no tanto su pasquín libro, sino las denuncias que hizo en un noticiero de la Nación Nacional sobre denuncias de acoso sexual. Eso provocó el daño a cientos de trabajadores, señora, porque en los contratos de exportación lo primerito que se dice en un contrato es que si hay acoso sexual a alguna de las trabajadoras serán cancelados los contratos sin previo aviso. No ha acreditado de forma alguna haber perdido contratos a raíz de la publicación de mi libro. Pruébenlo, señora. Pruébenlo en los tribunales, no en los medios. Pruébenlo en los tribunales, no en los tribunales, no en los tribunales, no en los tribunales. Que no trate de destruir una persona, nada más porque es Lidia Cacho, más cercana a la gente de Guadalupe. No tengo nada que contestar. El llamado Rey de la Mezclilla ratificó su denuncia por difamación. También hubo un careo con el textilero Hannah Naked, quien al ser interrogado por la autora del libro Los Demonios del Edén, si consideraba honesto haber organizado su violación en el penal poblano. Este dijo, nunca se llevó a cabo. No dijo, nunca se planeó. Cada vez que avance el juicio de Zucar Curi, se van probando una y otra vez todo lo que dice mi libro. Entonces me parece que queda al descubierto quién está diciendo la verdad y quién está tratado de encubrirla. No sé si asistimos al derrumbe de un demonio. Creo que todavía falta mucho para que un hombre con el poder de Kamin Nassif se derrumbe. Me parece que apenas está comenzando a enojarse. A ver, ¿qué quieren saber? Primero, las pérdidas que afirman cuánto ascienden y cómo se están dando. Irreparable el daño que hizo la señora. Irreparable. No lo puedo cuantificar. Difamadora, asquerosa, perversa. No puedo más calificativo. ¿En qué proyectos apoyó al exgobernador Joaquín Gendi? Señores, es todo lo que tengo que hablar. Es todo lo que tengo que hablar, señor. Adiós. El señor había sido tan famoso como hoy. ¿Han sido justos o injustos con usted? ¿Cómo se siente por tanta discusión que ha habido? ¿Qué piensa de que el gobierno de Puebla está investigando sus empresas en el estado? ¿Se acabó la relación que mantiene con Mario Marín Torres, señor? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no responde? ¿Hay, sí? ¿Cómo se fijara? ¿Es que tiene que marcar tu vida? ¿Hanido? 250 mil dólares. ¿ understanding de ti? ¿Los millones de mil dólares? Es un milagre mi. ¿Kobre te enviara? ¿Los millones de mil dólares? ¿Cobre te enviara gran comida? ¿OOOO Здесь hay una comida de la comida mejor? There, donde te enviara con Dios de, ¿no? ¿Tú quieres dar la comida para la comida? ¿Aquí te enviara con la comida? ¿Tú quieres dar la comida para la comida? ¿Tú tienes que dar la comida y me estoy diciada y no me doy? ¿Qué teníamos que dar la comida? El chile que se raje Pero ya está La arciana La arciana ¿A que la chingamos ¿Todo en blanco? No odio ni siento ningún rencor Ni ningún enojo en contra de Camel Nassif Pienso que son hombres Que rompen las reglas sociales Y que rompiendo esas reglas han hecho mucho daño Yo creo que Zúcar Curi Como cualquier otro agresor Al que nosotros hemos denunciado Que no se ha hecho público Nosotros trabajamos en el Siam Y bueno, atendemos 70 casos al mes Entonces de esos 70 casos Muchísimos de los agresores acaban en la cárcel Y no son escandalosos Simple y sencillamente se hace justicia Con mucho trabajo, a contracorriente Y nosotras trabajamos purificando nuestra intención Yo creo que hay cosas que van ensuciando el país Y que hay caídas que nos hacen creer que es una mierda Pero también hay montañas que nos hacen ver la luz Y ver el otro lado de la vida Y ver el otro lado de México Y decir, por supuesto que se puede transformar Y que hay muchísima esperanza Y que espero que mis sobrinas Y mis sobrinas nietas Y la gente que venga luego Diga, este país es distinto Porque la gente que estuvo atrás Se responsabilizó de él Las mujeres que vienen aquí es porque están viviendo violencia doméstica Cada vez más llegan mujeres con sus hijos e hijas Para atención de violencia sexual En mayor medida de niñas Precisamente por eso se les da atención legal Psicológica, médica Todo lo que la persona necesite Para que pueda salir de la problemática en la mejor medida Si la mujer viene golpeada Le sacamos fotos de la parte donde está dañada Y una vez que sabemos, que determinamos Que esa mujer es candidata para ser atendida aquí Entonces ya le damos una primera entrevista Hay una segunda parte de la entrevista Donde tiene que ver con nosotras medir la peligrosidad del agresor Una persona muy alinerada Que pueda con dinero comprar autoridades Si es una persona que se dedica al narcomenudeo Si a lo mejor es persona del campo y acostumbra usar machetes Eso es lo que medimos nosotras ¿A quién nos vamos a enfrentar una vez que empezamos a defender a la mujer? Como trabajamos con emociones Tenemos que cuidar las nuestras Porque ese trabajo nos ha enseñado Que debemos cuidar a la cuidadora Sí, efectivamente he sentido miedo He llorado Pero he reído también Y también ha llegado momentos que me he sentido tan satisfecha De poder ver a una mujer que se va agradecida Y no con la institución No con nosotras Aunque no los diga Gracias señorita, gracias licenciada No, es un agradecimiento con la vida ¿De qué se va a hacer ejercicio? ¿Cómo sería el mundo sin violencia? Ok, entonces lo que vamos a hacer es cortar imágenes Que representan ese mundo sin la violencia ¿Está bien? A ver Que el malvado hacía más que el oro Juventud, divino tesoro Que el malvado hacía más que el oro Lo que a mi juicio procede es ampliar la investigación. Este recinto hoy vio una decisión histórica de la Suprema Corte en donde ordena que se reinicie la investigación y fundamentalmente que se investigue al gobernador del Estado de Puebla, a la procuradora, a la juez que conoció del asunto y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Es monumental el papel de la Suprema Corte porque nos está diciendo que sí se van a atrever a investigar a los servidores públicos que se coluden con el crimen organizado para callar a las y los periodistas. Algunos los matan, yo tuve la suerte de sobrevivir. Me parece que es muy importante volver a decir que el periodismo está sirviendo como una suerte de ministerio público ciudadano que está abriendo estos delitos entre el poder formal y el poder criminal. La gran pregunta hoy es si llegara la Corte a pronunciarse en contra de alguien o de las instituciones tanto de justicia como administrativas, es decir, la Procuraduría de Justicia de Puebla y el gobernador del Estado de Puebla y las personas que están involucradas en este fragmento de la historia, será muy importante. Pero será mucho más importante si los ministros resuelven también el meollo fundamental que es la red de redes, la red de protección de políticos y de empresarios a una actividad de esta naturaleza. Parecería que se avanzan cinco pasos y en lo que uno se da la vuelta, cuando regresas a ese tribunal hay que volver a traer las pruebas, desaparecieron cosas que ya no se pueden conseguir, el testimonio de una persona que ya fue comprada, que fue amenazada, un juez que perdió elementos y se dan cinco pasos, te das la vuelta y hay siete pasos retrocedidos, todavía en este momento. Los mayores triunfos nos da la sensación van a tener que ver al final con la opinión pública, con el hecho de que fueron evidenciados, un gobernador, una procuradora, un empresario todopoderoso que estaba acostumbrado a hacer su voluntad, pero no somos muy optimistas con respecto a, en este momento incluso con todo este nivel de exposición, con respecto a los tribunales y a la justicia en este país. Estos nativos lo que quieren es colaborar con las velas, para, 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 para. Eres un vende, ¿eh? ¡No queremos más violencia! ¡No más pederastas! ¡No más impunidad! ¡No más corrupción! ¡No más impunidad! ¡Queremos equidad para las mujeres! ¡Queremos equidad para las mujeres! ¡No más violencia en Quintana Roo! ¡No más violencia en Quintana Roo! No estoy dispuesta a perder la batalla en silencio, pues, ¿no? Si se trata de trabajar por la paz y de construir un país distinto y una vida diferente, pues, voy a seguir adelante, ¿no? ¡No más violencia en Quintana Roo! ¡No más violencia en Quintana Roo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!